8 de enero. Los santos mártires Julián y Basílica. Ambos eran hijos de padres nobles y ricos. Unidos en matrimonio, se comprometieron vivir como hermano y hermana. Repartieron toda su hacienda a los pobres y se hicieron monjes. Julián fundó un monasterio masculino y Basílica un convento femenino. Julián tuvo diez mil monjes y Basílica mil monjas. Cuando empezó la terrible persecución de los cristianos en tiempo de Dioclesiano, Basílica rogaba a Dios para que ninguna de las monjas se espantara de la persecución y renegara de la fe ortodoxa. Dios escuchó la oración de su fiel criada y durante seis meses se llevó a todas las monjas una por una y por último a su abadeza Basílica. Antes de su muerte, Basílica tuvo la visión de sus hermanas monjas de aquel mundo. Todas aparecieron brillantes y felices como los ángeles de Dios e invitaban a su madre espiritual a que viniera pronto. En cuanto al monasterio de Julián, fue incendiado por los perseguidores y Julián fue torturado inhumanamente y murió con los sufrimientos más temibles. Durante la persecución, el Señor lo animaba y lo fortalecía para que pudiera soportar todo y preservar en la fe y glorificar el nombre de Cristo. Juntos con Julián, fueron decapitados el hijo y la esposa del perseguidor marciano, Celase y Marionilla, quienes al ver el heroísmo de Julián sufriendo y torturado, se convirtieron a la fe en Cristo. También fueron decapitados 20 soldados romanos, 7 hermanos de ese lugar, el sacerdote Antonio y un cierto Anastasio, a quien Julián resucitó de la muerte cuando lo torturaban. Todos sufrieron honorablemente por Cristo, honorados como ciudadanos del reino del cielo en el año 313. El venerable Jorge Josevita. Vivía en el siglo VII, en el monasterio Josevita, en el camino que conduce de Jerusalén a Jericó, donde el venerable Juan Josevita era el primero a vivir una vida ascética. Santa Domínica. En el tiempo del emperador Teodosio, Domínica, todavía no bautizada, llegó de Cartagena a Constantinopla, con cuatro jóvenes paganas. El patriarca Macario las bautizó y les dio su bendición para vivir como monjas. Santa Domínica se entregó a la vida ascética con mucha diligencia, y en esa diligencia no menguó hasta su vejez. Reposó en Dios en el año 474. Iluminada por el Espíritu Santo, podía percibir los acontecimientos del futuro y hacer milagros por medio de sus oraciones. San Gregorio. Obispo de Orid. Devoto maestro y pastor del rebaño de Cristo. Reposó en el año 1012. En una inscripción en la iglesia de Santa Sofía en Orid se llama Gregorio Sapientísimo. Reflexión. En una tabla en la iglesia de Santa Sofía fueron grabadas estas palabras. Lava tus pecados y no solamente tu rostro. Todo aquel que entró en esa iglesia famosa y leyó esta inscripción se acordaba que la fe cristiana exigía de él la pureza moral, la pureza del alma, del corazón y de la mente. Pero como en el corazón está concentrado todo el hombre espiritual, por ello el Señor dijo, Bienaventurados los puros de corazón. Mateo 5.8. Toda la pureza externa no ayuda en nada para ganar el reino del cielo. Ah, ojalá invirtiéramos en lavar nuestros pecados tanto como invertimos en lavar nuestra cara cada día. Entonces, en verdad, veríamos a Dios en nuestro corazón como en un espejo. Contemplación. Contemplar las tres tentaciones con las que Satanás tentaba al Señor Jesús. 1. La glotonería, la tentación con el pan. 2. La vanidad, elevarlo sobre el templo. 3. La avaricia, ofrecerle la posesión de todo el mundo. Sermón. Sobre la precaución necesaria a aquellos que piensan que están seguros. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10.12. El apóstol que da tal consejo conocía perfectamente la naturaleza humana y toda su debilidad. De día a día esa experiencia está confirmada. Tan pronto el hombre se levanta del barro del pecado, luego vuelve a caer. Tan pronto se cura del vicio de la avaricia, luego cae en el vicio de la vanidad. O tan pronto abre la mano para ayudar al hombre miserable, luego la soberbia lo derriba al otro lado. Tan pronto se acostumbra a las oraciones, luego abre su boca para despreciar aquellos que no están acostumbrados a las oraciones. Tan pronto sienta que lo guía el Espíritu Santo en el camino de salvación, luego él se hace como maestro de todo el mundo. Hasta que lamentablemente, con todo esto, eche de sí mismo el Espíritu por completo. Cuando el Señor predijo a sus discípulos que todos ellos renegarían y abandonarían, en aquel momento Pedro, seguro en su firmeza, exclamó, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, 33. Percibiendo directamente su corazón y viéndole caído en la presunción de sí mismo y la soberbia, el Señor le respondió, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Mateo 26, 34. Pues si la caída aconteció con el apóstol en la presencia directa del Señor, ¿cómo no acontecerá con nosotros? Por eso, hermanos, cuando nos levantemos de un pecado y paramos, tenemos que atribuir esto a la fuerza y gracia de Dios, y no nosotros mismos. Y tenemos que ser vigilantes, protegiéndonos y rogando a Dios para que no caigamos otra vez de un lado u otro, sino que caminemos recto en el camino de Dios. Oh Señor, que todo lo ve, ayúdanos a levantarnos con tu espíritu, y cuando nos hayamos levantado, asístenos para que no caigamos nunca más. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.